qué tal amigos cómo están espero que estén bien y que se lo están pasando genial el día de hoy nuevo vídeo tutorial y partida en el cual les voy a enseñar a cómo terminar a 7 ganas en partidos mg con cualquier ppp 19 vison disponible en el pase de batalla y debes estar equipada en justo la mano antes de terminar la partida bueno primero que nada te vas en el este esta arma va a estar en el nivel 21 del pase de batalla ya que completas el nivel 21 21 vas a poder completarlo ya sea tengas el pase de batalla ya se ha comprado o gratis sale a fin de cuentas llegas al nivel 21 y el armante la vanada después de eso vienes a las partidas de multiplicador y dentro es a armero y aquí en armero te vas a ir a donde tú tienes el arma y te vas a sus fusiles por ejemplo vamos a tener esta sale y te vas a ir hasta el final hasta el final hasta el final que es esta la pp 19 en visón de la equipas de equipas pues las cosas que tú vas a necesitar ahí vamos a entrar y vamos a entrar en una partida ahora cuando fue porque nos peguen y aquí no importa si ganas o pierdes la partida lo que va a importar es que cuando acabe la partida justo justo cuando acabe lo que es la partida de la raza tienes que tener puesta el arma voy tienes que tener puesta el arma en mano así es como vas a completar la partida si no no vas a poder completarla en sí en sí entonces si quieres ganar la gana si no no pasan absolutamente nada absolutamente nada pasan y ya cambiaron punto vamos por la zona no 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 Entonces vamos a ver si nos contó Y si nos contó, mira Lo que nos dan es Bueno, esta skin Esta skin Ahí está Nos dan la skin de la HSO 405 Y 6000 de experiencia Y nos vemos en el siguiente video